Si te van a dejar de ver sola la yegua Vamos a ver, vamos a ver No, no está, venga No está, no está No está, no está Allá en demás hay una casa de muera ¿Qué dices así ya lo tengo? Algo ¿Qué dices así no lo llevamos a la calle bonita y más de la mañana ¿Qué dices? ¡Suscríbete al canal! 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 Ya los estoy conociendo como que son así como que medio lenguita larga. Nosotros le decimos eso porque le oímos que estaba hablando de Carmelo. Y si no se calle con algo le vamos a ir a decir a la vieja de Carmelo. Es que ustedes bichitos me van a ir a meter en problemas con la esposa del señor por cosas que me han visto. Nosotros la vimos y ya estábamos hablando de Carmelo. Allá la oímos y la vimos que estaba empezando. Y si no se calle con algo le vamos a ir a decir a la vieja de Carmelo. Saben que solo porque en realidad yo no quiero tener problemas aquí ustedes bichitos que no tienen ni que hacer. Si es que a ustedes ya su mamá ya los hubiera puesto bien rectos con un chileazo cada uno. Si se va a caer con algo. Pues le contamos a los niños de Carmelo. Vengan ve. ¿Qué estás haciendo? Póngalo. Ay bichito enfermo y porque vas a agarrar eso a ti. Póngalo, póngalo ahí. No entiendo, no entiendo. No entiendo porque no son alentaditos ustedes. Si es que solo para inventar son buenos. Pero como ya lo dio no le vamos a ir a decir a la... No, y no creen que le voy a seguir dando? ¡No! ¡Le seguir dando! ¡Mejor vámonos! Ya me imagino como han de ser esos niños solo inventando si han de ser los chambrositos que le gusta meter en problemas a la gente Bichitos malcriados Qué barbaridad Bueno, ni modo Ni modo voy a ver que hay por allá abajo porque el día más triste podría ser un día tan agradable viva, contenta al principio un día tan lindo, tan hermoso al fin de tanto se dice un día tan triste, tan... decepcionada así le pasa a uno que cuando gana feliz pues al fin de tanto queda uno siempre triste pero bien que los únicos que dicen que son para uno son los amigos los únicos que a uno le quedan después al fin de tanto que pasa uno luchando por la vida son los únicos que quedan con uno vengo a decir que nada pues al fin de tanto los hombres todos son igual solo eso porque a uno le quedan los amigos pero bien no importa nada no me ganan tanto que me lian me estaba sintiendo ya hasta me había olvidado lo que estaba sintiendo en mis momentos me había olvidado todo el pasado por lo que estaba llorando y después las lágrimas se me secaron para que me hicieran muchas cosas tan bonitas tan amoroso y después que salen con otra cosa me bajó todo el mundo abajo después que me tenía toda enamorada después que salen con caro que existe allá enamorándose a ella después así que así que tanto que quizás no ni me hubiera quedado escuchando de allí todas las cosas que me estaba diciendo que parecía bonitas al mismo tiempo malas porque no no servía de nada estarlo escuchando porque después este me iba no sabía lo que me iba a causar después entonces tantas cosas bonitas que nunca hice lo mejor le voy a hacer hola mía como estas? pues la verdad no bien y eso que le pasa la veo medio desconsolada si la verdad si pues el amor como este cuando uno está si uno se siente alto pues la verdad no no es lo que de verdad está sintiendo uno todo ay dios si le contara las que yo paso pero si yo sé que quizás ya le han pasado problemas igual que los míos yo sé que usted me entiende lo que le estoy diciendo si la verdad si se confunde tanto uno que cuanto más cerca lo siento cuanto más lejos están las cosas no pero acuérdese que tal vez solo son tropiezos no más y y simplemente de ahí pueden arreglarse las demás si que los los únicos que quedan con uno son los amigos porque son los únicos que no lo traicionan así a uno a veces a veces a veces a veces a veces hasta los amigos lo traicionan aún pero en mí lo único que me han quedado son los amigos nada más y pues como poder ayudarle no sé la verdad sea una situación así si está bastante complicada y bien no hay que hacerle caso a pasar y mire aquí estamos en el mero pasadero no hay que hacerle caso no hay que hacerle caso no hay que hacerle caso a decidir por la persona equivocada las cosas tal vez pueden ser imposibles pero bueno ni modo a veces las cosas así son y pues a veces solo uno queda con el intento y con el impulso de volver a este a ver si haya cosas buenas pues porque uno nunca espera lo que le pueda pasar así es y hay veces uno creo que hay veces tal vez uno solo siente aquel deseo de que por qué solo a mí me pasa esto y y cualquier cosa va pero ni modo a veces hay que echarle para adelante y sí porque a veces al que uno menos piensa que le van a tocar las cosas hasta el más fuerte podría decir yo que hasta eso que ustedes me dan ganas de llorar que desilucionarse de los problemas que le pasan créame que si le contaran las mías yo sí a mí a veces me dan solo ganas de llorar y de pero digo por qué me pasa a mí por qué me pasa a mí pero así es la vida sí así es la vida cada vez le trae más sorpresas a uno pero bien bueno todo pasa por ahí sí bueno fue un gusto ver la vista porque voy a ir a hacer unas cosas por ahí y pues cuídense y arriba esos ánimos bueno gracias y Gracias por ver el video.